Y hasta con unas cuantas abramas que, ¿no? De una buena brameada esta, che. Hola, quiero participar para el sorteo. Soy Laura Calizalla, DNI, 862 Barrio, 18 de noviembre, Palpala. Muy bien. ¡Fuerte, fuerte los aplausos para los bailarines! ¡Vamos con la segunda! ¡Palpa, palpa, palpa! ¡Cuatro callos! Más saludos, quiero desearle un feliz día de la madre de mi querida esposa Ana, de parte de Andrés, Santi y Lore. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! La madre de la esposa Ana, de parte de Andrés, Santi y Lore. Dice Facu, saludos para Teresa, Jolly Cancino y a todas las mamás de la familia con algo bien chaqueño, dice. ¡Ah, bueno, listo! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Los aplausos, los aplausos para las parejitas! ¿Quieren bailar gatito? ¿Chacarera o escondido? ¡Gato, gato! ¡Aquí hay varios! ¡Vuela! 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 ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡A ver, lucy! Con cereales, con cereales Con cereales, con cereales Anoche estuvieron los amigos allí en Suchan, en el ranchillo Allí en Pinchanal Los amigos Los este Ahí de fuerza el chavo mesiera Ahí está el amigo Rolly Allá en Suchan Ahí en el ranchillo En la pista del amigo Cristian Villarroel Allí en Pinchanal Sí señora Vamos a ver qué tenemos por acá Y si hola ñaño se lo da a mi madre Herminia Centurión A Noelia Anaquín de parte de su esposo Juan Anaquín Viene a sus hijos hermanos con el tema El Churcalito Nos piden ahí están los amigos Te extraña por ahí los mensajes ¿no? Hace cuánto que no escribía el amigo hace un montón ¿no? Sí hace un montón Ahí está Entonces para Doña Herminia Centurión Y Noelia Anaquín De parte de su esposo Juan Anaquín Y sus hijos hermanos Y hermanos El Churcalito Ahí están Siempre nos acordamos por ahí Así que bueno Salud grande Es una alegría Que vuelvan a escribir nuevamente ¿Sí? Bien Chacarerita 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 Bien chaqueños nos decían A ver Escuchamos un poquito Chacarerita Fuerza 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 Chaco Ajá 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 Sigue 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 Palmitas, palmitas, palmitas ¡Y a ver el ritmo! ¡Y a ver el ritmo! ¡Y a ver el ritmo! ¡Manito, manito, manito! ¡Manito, manito, manito! ¡Manito, manito, manito! ¡Manito, manito, manito! ¡Manito, manito! ¡Manito, manito! ¡Manito, manito, manito! La espalda, la espalda y arriba y arriba lo vas ¡Adentrito! ¡Vuelta! 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 ¡Zapateles! ¡Vuelta! 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 Anaquín, de parte de su esposo Juan Anaquín y sus hijos y hermanos ya se viene la música enseguida, no más enseguida Lucero, que siempre me alumbra mis noches oscuras, querida mamá pido a Dios que te ayude y que tu mal en la oscura querida mamá y ahora ahí estamos entonces con la música mensaje por favor, si puede ser mensajes ahí está, si no me estoy muy aproyectado con los mensajitos por acá, así que por ahí no me da tiempo querida mamá a ver, saludos para Teresa y Yoli Cancino a todas las mamás de la familia con algo bien, ya que ahí estamos escuchando la música de de Pancho y Ferril Paredira el churro calita nos pedían y con esto nos vamos ya a la tanda comercial a la tanda comercial Amigos, poco paredes, el hombro de estas simples rosas Mientras mi chamamé retoza, en el caos en aquel río En el calor y en el frío, hay un sol que nos refleja Amigos, como nosotros, ya no paren más las viejas Amigos, como nosotros, ya no paren más las viejas Amigos, como nosotros, ya no paren más las viejas Amigos, como nosotros, ya no paren más las viejas Amigos, como nosotros, ya no paren más las viejas Amigos Primavera 2018 Amigos, por su tiempo y economía Calle Marambio 762 50 viviendas Para los fines de semana En cualquier momento que usted quiera disfrutar de un asado Salto Comedero Salto Comedero Celular Renzo Junior Salto Comedero Salto Comedero Amigos, como nosotros, ya no paren más las viejas Amigos, ya no paren más las viejas Carlitos Un asado tierno, jugoso y sabroso Un asado tierno, jugoso y sabroso Amigos, ya no paren más las viejas Amigos, ya no paren más las viejas Amigos, ya no paren más las viejas Carnicería Juan Te esperamos en Dalesio 39 Al final de la calle Burela Entre el barrio Santa Rita y Bárcena San Salvador de Jujuy Atendido por Juan y Sandra Vas a vivir Vas a vivir La mejor experiencia De tu vida Vamos a cumplir Todas tus expectativas Shadow Mix El mejor sonido Luces de primer nivel Sonido a ray Contrataciones Al 155 737 494 Fin de espacio publicitario Una primavera 2018 Radiofónica Desde San Salvador de Jujuy Argentina Transmite FM Región 106.5 Somos el lugar En la banda Al otra banda No te puedo saludar Ahora mis coplas cruzan el río sin nadar Que se venga esta chacarera para todo el chaco Soy ese cantor Porque así lo quiso Dios Como soy de la banda Bien bandeñito yo soy De changuito yo galopando con mis aido Montadito por la orilla del pico mayo señor Pa' que la bailen en Santa Victoria Soy como el cacuy Gritando siempre en las tardes Hacia estremecer el monte Con su lamento Durán ¡Se acaba nomás! Soy de tres fronteras Donde hace mucho calor Donde se cantan las coplas Chaqueño puro yo soy Ahí está el baldeño paliza Chaqueño puro se llama este tema Presentado por Carnicería Los Altos Carnes de Novillito Carnes de Ternera Chura Fresca Pozo Fresco Cerdo Mestizo Chorizo de Cerdo En Olimpia Barrio Nuevo 9.86 51 viviendas del barrio Álvaro Cometero Frente al registro civil Tiene gustito a mi story Oferta de la semana Palomita Vacío 196 Santa Victoria Es la tierra en que nací Tengo Donde he vivido mi infancia Cantando alegre mi voz La música del baldeño paliza Ahí estamos Tenemos dos premios más Dos pavas eléctricas Dos pavas eléctricas De Corralón Jorgito Sí señor Corralón Jorgito Dos pavas eléctricas Bien ahí estamos entonces con La música del bandeño paliza El bandeño paliza entonces Lo que estábamos escuchando Es parte de los forateros En el Chaco Bueno por acá A ver Donde está Dice Radio A ver Donde está Radio 165 Buenas Quería desearle un feliz día A todas las madres Si puede ser un tema De Lázaro Caballero Argentino Y Formoseño Es con la característica De Formosa ¿No? Característica De Formosa Ahí No nos dice quién es Pero bueno Ahí está Característica De Formosa Qué lindo Qué alegría ¿No? Ahí los amigos Escuchándonos Por todos lados Te estamos escuchando En San Martín 2 Dice ahí está Mi ñaño ¿Cómo andan Flaquitos Juárez? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue Che? La actuación Hoy también Tocan a donde tocan Ahí está entonces Acheros del Chamamé Allí en San Martín 2 Por la ruta 86 En la provincia De Formosa Ahí está Un saludo grande Entonces para Los dos Juárez ¿Qué tal? Qué yunta que se han hecho ¿No es cierto? Ahí está El Flaquito Juárez Y Marcelino Juárez Sí Así que un saludo grande Para los amigos allí Acheros del Chamamé ¿Quién más está hermano? ¿Quién más está? ¿Quién más viajó con ustedes? ¿Cuántos hacheros están ahí? Si puedo Si se puede saber Obvio ¿No? Bueno Ahí está A ver ¿Qué teníamos por acá? A ver 13 horas 13 horas Ya con 12 minutos 13 horas Con 12 minutos Vamos a ver ¿Qué tenemos? Escuchamos un poco A ver Pasa que justo Estamos utilizando El cablecito allá Y ahí estamos Haciendo maravilla El día de hoy Vamos a ver A ver Saludera ¿No? A ver Mensajera por acá Bueno ya estamos Nos siguen llegando Mensaje 388-4387-370 Hola Hola Faco Soy Félix Ajá Muy bien A ver Félix A ver ¿Dónde está? ¿Será este Félix Flores? Bueno Vamos a ver ¿Qué dice el Félix? Vamos a ver ¿Qué dice el Félix? A ver ¿Dónde está? Mensaje Acá está Acá está No lo podemos encontrar Lo que pasa es que hay Un montón de mensajes ¿Sí? Hola Hola Faco Soy Félix De Miraflores Chaco Quería decirte que Pasarle un tema Para la madre Del amigo Baito Néstor Baito De acá Miraflores Chaco De la radio FM Del Sol Perdón Corazón Un amigo mío Hace poco No más Que nos Estamos conociendo Así que Yo así Hace poco No más Que estoy acá En Miraflores Bueno Yo hace mucho Que salí acá A mi pago Por tema De Trabajo Bueno Saludos Para A Baito A su Esposa Querida Bueno Espero que La pasen bien En este día Caloroso Acá en Miraflores Chaco Así que Abrazo A Toda la familia Néstor Saludos Amigo Félix De Miraflores Chaco Pasó un tema De Diego García Para ello ¿Sabes? 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 No se olvide la super oferta A ver, tenemos tiempo todavía Tenemos tiempo, super oferta Día de la madre de carnicería Renzo Junior De cuatro kilos de asado surtido Más un kilo de chorizo A setecientos pesos En calle Artiles al setecientos Barrio Alto Comedero Los amigos Debe ser de Formosa, ¿no? Tres setenta, nos pedía Lázaro Caballero, argentino y formoseño Zampita para todos mis hermanos Ahí está para el flaquito Juárez Marcelino Juárez Para el amigo López El amigo Márquez Ahí están De lujo nos fue de esa noche Allí en la provincia de Formosa De la tierra moreno como mi madre Formoseño y caballero Llevo mi canto en la sangre Formoseño y caballero Llevo mi canto en la sangre De changuito he conocido El corral y los potreros Por eso ha firmado la copla Del oeste Formoseño Que lindo cantar lo nuestro Con coraje voy diciendo Argentino hasta la ñacha Y de llapa formoseño Argentino hasta la ñacha Y de llapa formoseño Muchas gracias mi tine hermano Por esta zamba tan hermosa La segundita para vos Mi ñaño Llegando por medio el monte Andando por las picadas Llegué al baño a duele la estrella Que mi tata me contaba Llegué al baño a duele la estrella Que mi tata me contaba Guitarra, bombón y violín Y garganta y el sombrero Con barbisco y reto vao Yo me siento caballero Que lindo cantar lo nuestro Con coraje voy diciendo Argentino hasta la ñacha Y de llapa formoseño Si señor Dice la manda Saludo enorme a nuestra mami Olga Vera Agradecemos por siempre Ayudarnos y por ser La mejor madre del mundo Dedicale un chamomé Madre querida de los hijos Chamomiseros Y anotale para el concurso Olga Vera Quinientos sesenta y ocho Ahí estamos anotando entonces A Olga Vera Quinientos sesenta y ocho Y yo le mando un saludito enorme A Rita Ruiz Que hoy está entregando su reinado En los predios de Mariscal Ella es la paisana Madre provincial Un saludo De parte del centro gaucho Juan Galán Virgen de Lourdes Ahí está entonces Para doña Rita Ruiz Que hoy por supuesto Termina Termina entonces su reinado Como la paisana Madre Madre paisana Provincial Así es ¿no? Paisana madre provincial Muy bien Ella es del centro gaucho Juan Galán Virgen de Lourdes Así que bueno Ahí están ya Me imagino que Allí en los predios De Mariscal Porque con tus alegrías Te quiero mamá Siempre Siempre yo voy a cuidarte Porque soy sangre de tu sangre Querida mamá Somos mis hijos Y en coro cantamos Queridas mamá Para que siempre me escuches Me llenes de gozo Y de felicidad Sos el tesoro Que siempre cuidamos Querida mamá Gracias por tanta ternura Por tanta dulzura Querida mamá Para ti madre querida Estas estrofas sentidas A mi modo Te agradezco Y te demuestro mi amor Junto a los hijos Chamameceros Ahí está Justo estaba buscando Justo estaba buscando Este El mensaje Donde estaban los nombres Gracias Pulpito Que siempre vivías En el vaivén Para los amigos Con el seco Chanaí Por FM Riva Davia 102.3 En Coronel Juan Zola Morizo Provincia de Salta Ahí están Toda la gente linda Tenían un programa especial También de ellos Ahora a la mañana Así que hace un rato Terminaron Y ya estamos nosotros Allí A través de FM Riva Davia 102.3 En Coronel Y Juan Zola Morizo Gracias al amigo Mosconi Por supuesto El agradecimiento enorme Para Pulpo Díaz Que se toma el trabajo De enlazarnos Allí en Morillo Así que le mandamos Un saludo Para Doña Luisa Escalada ¿Cómo andan Doña Luisa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué parece el Chaco Salteño? ¿Qué parece Morillo? ¿Todo bien? Así que bueno Vaya un saludo grande Por el día de la madre Así que bueno Un saludo enorme Para la mamá De el conocido Pulpo Díaz Allí en Morillo Para Doña Luisa Escalada Así que vaya un saludo enorme Para Romina Ruiz También la esposa La manda más de la casa La que este Ahí está Claro Exactamente Sí señor ¿Eh? Para estas dos grandes madres Entonces para Doña Luisa Escalada Y Romina Ruiz De parte de Pulpito Díaz Ahí está El saludo El saludo ¿No? Así que bueno Un saludo grande De parte mía También Nos vamos sumando Porque bueno Cada vez que pasamos Por ahí por Morillo Nos atienden bien Nos reciben en la casa Pulpito Ahí está Dice bueno Pasaña Y me pasa Sentate ahí nomás Dice ahí Toma mate Si señor Si señor Luisito Herrera ¿Cómo anda Mi ñaño querido Y hola Facundo Soy Luis Herrera Quiero mandar saludos Para mi vieja querida Madre para todas las madres Y manda un enganchado De los de Perín Si puede ser Gracias Saludos Vemos y andan Enganchadito de Perín Cuidarte Porque soy sangre De tu sangre Querida mamá Somos tus hijos Que en coro cantamos Querida mamá Para que siempre que escuche Te llenes de gozo Y de felicidad Sos el tesoro Que siempre cuidamos Querida mamá Gracias por tanta ternura Por tanta dulzura Querida mamá Mira y vamos a escuchar La Baja de Música Los de Perín Se estaba olvidando De algo importante ¿No? Mandales saludos Para mi señor Ángela Matorras Alias Lita Dice ahí para mi suegra A mis cuñadas Que pasen lindo día De la madre Luisito Herrera Arriba 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 Chaco No aflojarle No aflojarle Y continuamos Hacerle flamear La pollera Hacerle flamear La pollera Llévalos 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 Sigue 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 Alegría 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 Y estamos de fiesta No me le afloje No me le afloje Sigue Todos bailamos Todos bailamos Todos bailamos Sigue Sigue Arriba 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 La gente De paraje Las turillas Y lo baila El amigo Chero Arriba Allá Por Perita Zapatiales Zapatiales Acá le viruta Al piso Che Gentecito Jueva 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 Luz de Perina Cuando en vivo En esta fiesta Gaucha Bueno Bueno A la vuelta Y enganchamos Milodía Sigue 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 Querida mamá Corralones Jorgito, Manzala veinticuatro, lote tres, treinta hectáreas, alto comedero, atendido por sus dueños y el material, te llevamos a la obra o tu casa sin cargo, Corralones Jorgito, construyendo juntos. Consulta presupuesto, hace tu pedido al cuarenta cincuenta y cuatro, cero ochenta y cuatro, celular tres ocho ocho, ciento cincuenta y cuatro, seiscientos once, dos sesenta y seis, o ciento cincuenta y cinco, ciento noventa, seis ochenta y ocho. Sí, ya está, ya inauguró en Alto Comedero, Carnicería Renzo Junior, para el deleite de su paladar y la economía de su hogar, carnes de primera calidad, los mejores cortes, excelencia en embutidos, Carnicería Renzo Junior, porque mamá se lo merece, gran, súper, súper oferta, día de la madre. Escuche bien, cuatro kilos de asado surtido, más un kilo de chorizo, setecientos pesos, sí, setecientos pesos, cuatro kilos de asado, más un kilo de chorizo, Carnicería Renzo Junior, en Icáce Ardiles, al setecientos, barrio Alto Comedero. Oye, Moreno, necesito un mecánico para que me arregles todo ahí. Tranquila, tranquila, Moreno. Mecánica y GNC Carlitos, de Carlito Guzmán, rectificaciones de motores, diésel y nafteros, nacionales e importados. Mecánica y GNC Carlitos, inyección electrónica, GNC, diagnóstico computarizado, afinados, frenos y embrayes, tren delantero, cambio de correa de distribución, deje su vehículo en manos de los que saben. Mecánica Carlitos, avenida Reconquista, cuatrocientos noventa y uno, barrio Carolina, ciudad de Palpalá, consultas y reservas de turno, tres ocho ocho, cincuenta, once, siete cuarenta y ocho, o al tres ocho ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y seis, quinientos uno, mecánica y GNC Carlitos. Un asado tierno, jugoso y sabroso, no solo es por el asador, sino de comprar carne de primera tipo exportación, como tiene Carnicería Don, Carnicería Don de Nazareno Maldonado. Ahora también, anexo pollería, Carnicería Don, los mejores cortes, los embutidos son de nuestra elaboración. Chorizo parrillero, chorizo especial, butifarras, morcillas y todo para el cocinero y la cocinera. Carnicería Don, anexo pollería, en Teniente Farías en mil ciento veintiocho, en diagonal a la Iglesia Medalla Milagrosa, del barrio Alto Comedero. Carnicería Juan, ustedes ya nos conocen, y si no venga, vea, compare, la calidad de carne, los mejores cortes de novillito, y embutidos en el general, calidad al mejor precio. Carnicería Juan, te esperamos en D'Alessio treinta y nueve, al final de la calle Burela, entre el barrio Santa Rita y Bárcena, San Salvador de Jujuy, atendido por Juan y Sandra. Vas a vivir, la mejor experiencia, de tu vida. Vamos a cumplir, todas tus expectativas. Shadow Mix. El mejor sonido, luces de primer nivel, sonido a ray. Shadow Mix. Contrataciones, al ciento cincuenta y cinco, setecientos treinta y siete, cuatro noventa y cuatro. Fin de espacio publicitario. Una primavera dos mil dieciocho. Radio Fónica. Desde San Salvador de Jujuy, Argentina. Transmite FM Región ciento seis punto cinco. Somos el lugar. ¿Por qué le pegaste al perro? Que se enoje tu mamá. ¿No ves que ya está viejito? ¿No ves que casi ni ladra? Si no te arranca la pierna de una sola dentella. Yo no quiero verte más que le des una patada. Él tiene el mismo derecho que tenés vos en la casa de hacer lo que se le antoje y lo que le venga en gana. Él no es un perro cualquiera. Él es mi amigo del año. Vení, mi hijo. Se va a un mate y escuchá lo que habla el tato. A ese perro me lo traje una mañana. ¡Qué helada! Lo hallé a la orilla del camino como quien va pa' la estancia. Hace como doce años cuando era novio tu mamá. Y me mostraba los dientes teniendo poca semana. Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Y vieras como el cusquito me largaba las mascadas. Si pare... Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Lo alcé a caballo y lo traje dándole unas manos aciadas. Gracias. 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 A lavar los platos, me dice acá. Bueno, vamos entonces con el sorteo. Vamos con el sorteo de los amigos que nos van mandando. Sí, vamos a empezar entonces con Mecánica y Génesis Carlitos. Mecánica y Génesis Carlitos. Tenemos dos premios, así que bueno, dígame un número hasta el 22. Elige un número, elige un número. 15. 15, 15, Xami Barrios, 522. Ahí está. ¿Cuál le damos? ¿Cuál de esos le damos? Usted elija. Usted como dueño elige. Vamos a poner Carlitos acá. Vamos a anotar así. Carlitos. Muy bien. Ese sería el primer premio. Otro, otro de Mecánica y Génesis Carlitos. Otro número. Ocho. Leónela Cardoso. Leónela Cardoso es una de las mamás del Fortín Gaucho y la Algarrobal. De acá de las 150 hectáreas. Leónela Cardoso se ha ganado entonces el segundo premio de Mecánica Carlitos. Ahí está. Vamos a anotar. Leónela Cardoso, 439. 439. Entonces, los dos primeros premios de Mecánica y Génesis Carlitos de Carlitos Guzmán. Y bueno, que se vino personalmente acá para hacer el sorteo de los regalos. Sí, ahí está. Entonces, se ha ganado Yami Barrios 522. Yami Barrios 522. Si no me equivoco, este mensaje me estaba llegando desde embarcación desde la provincia de Salta. Pero seguramente tienen los familiares acá, por ejemplo, los amigos Paz. Así que bueno, ya seguramente van a venir a buscar el regalo. Yami Barrios 522. Y Leónela Cardoso 439. Se han ganado los dos presentes de Mecánica y Génesis Carlitos de Carlitos Guzmán. Bien, ahí estamos entonces con la música. Ahí estamos con la música. Ahí estamos con la música. 14 horas ya con 17 minutos. Vamos viendo, vamos viendo qué tenemos. Ahí estamos con los amigos de los del Chaco Salteño. Les presentamos lo nuevo de la locomotora Chamamicera. Sigue arrasando con todo a su paso. Llegó lo que estabas esperando. El grupo del momento. Los del Chaco Salteño. Marcando su estilo. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Con la fuerza que no se caracteriza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Presentan su nuevo discico. No se ha de torcer el destino. Con fuerza, sentimiento y coraje. No se ha de torcer el destino. Pedilos en todas las disquerías del país. Contrataciones al 11, 33, 42, 86, 06, 11, 31, 16, 0, 0, 2, 8. Los del Chaco Salteño. Vaya este homenaje con mucho cariño para todas las madres del mundo. De parte de los forasteros del Chaco. Madre, a ti te debo la vida. Luna, y yo con tus alegrías. Querida mamá, luna, que siempre me guía, en el baile de la vida. Querida mamá, siempre, siempre yo voy a cuidarte. Porque soy sangre de tu sangre, querida mamá. Somos tus hijos que en coro cantamos, querida mamá. Para que siempre que escuche, te llenes de gozo y de felicidad. Sos el tesoro que siempre cuidamos, querida mamá Gracias por tanta ternura, por tanta dulzura, querida mamá Lucero que siempre me alumbras, en mis noches oscuras, querida mamá Pido a Dios Santo que te ayude y que tu mal en lo oscuras, querida mamá Bien, vamos entonces, vamos a seguir entonces a los últimos minutitos Vamos a buscar un poco de música, buscamos un poquito de música Y seguimos con los sorteos por acá, seguimos con los sorteos, así que listo Sí señor, vamos entonces, un sorteo más, vamos un sorteodito más Vamos a estar entonces ya con los 5 kilos de asado de carnicería y despensa la selecta Ahí está, 5 kilos de asado de carnicería, la selecta Bueno, vamos a estar entonces con este sorteo en el día de hoy Un número, dígame un número rápido 22, Carla Quispe Carla Quispe, ahí está, 142 Ahí está, 2, le anoto doble acá, ¿no? Eh, 142, este sería, eh, selecta, sí señor, selecta Muy bien, muy bien, ahí estamos Entonces el sorteo Eh, vamos buscando música, vamos buscando música Eh, teníamos por acá los amigos que nos habían mandado Para Pulpito, che Pulpo, ¿ya está el asadito o no? ¿Ya está el asadito o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos con unas coplas así para que le eche un grito ahí, este, morillo ¿Qué andan haciendo? Aquí te estamos esperando, yañito ¿Y Daniel? ¿Y si ha ido a buscarlo a Benito? ¿Benito, Garnica? Sí, sí, sí ¡Pero míralo allá! ¡Venga y cánteme unas coplas, hermano! Quedo sola a la querer En su huichazón Ya no está El que se va ya no va El que deja pena y soledad Todo lo que da los recuerdos De lo mucho yo he vivido A mí jamás se me olvidó Que en ese pago he nacido Siempre, amigo En sí y el tiempo Ve a mí Y yo sin chelo Ve a él Al destino El tiempo acorta La vida La vida Como el andar Al camino ¡No! 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 Vaya este homenaje con mucho cariño Para todas las madres del mundo De parte de los forasteros del Chaco Madre, a ti te debo la vida Y yo con tus alegrías, querida mamá Luna, que siempre me guía En el baile de la vida, querida mamá Siempre, siempre yo voy a cuidarte Porque soy sangre de tu sangre, querida mamá Somos tus hijos Bien, ahí estamos con los mensajes Tenemos una cantidad de mensajes, che Vamos entonces con los mensajitos, a ver Vamos a ver que dice acá Hola, Jocondito Hermano querido Vaya un saludo para tu viejita Para tu esposa Y dejarme que por intermedio de tu programa Salude a mi viejita Lidia Gómez Siento que este es el momento más propicio Para decirte Que contigo compartí la mejor etapa de mi vida Mi niñez Me protegiste Y cuidaste Para que nada me pasara Con ese cariño inmenso Y ese amor maternal Es la verdad que Me impiro y Me voy lejos Mamá Mamá Gracias Gracias a tu esfuerzo incondicional Superaste las pruebas más difíciles Para así llegar a la cima Cumpliste tu misión y tu rol de madre Eres el tesoro más preciado Que tengo en este mundo Que Dios te conceda muchos años más Gozando de una plena salud y felicidad Viejita querida Te amo Te amo y Y siempre voy a estar para vos Un abrazo fuerte Gracias Facundo y Disculpame Ahí está Miñaño Digo Liborio Ferreira Qué lindo Ahí está Eso es lo más lindo Cuando lo sale ahí Del alma Del corazón ¿No es cierto? Muy bien Ahí está Gracias hermano querido Gracias Gracias Ahí está Hola buen día Dice Facundo Quiero saludar a todas las mamás En especial a mi suegrita Blanquita Córdoba A mis cuñados Ellos son Zulma Maribel Peti Y que pasen hermosos Deicale un tema Bien formoseño Nos dice Ahí está Sandra Muy bien Repetir mi salud Mi audio Dice Bueno A ver al amigo Goyo Goyito Paz Ahí estamos Entonces A ver dónde está Acá está Vamos a repetir Entonces El audio De De Goyo Paz Eh Saludando a Doña Marcelina Ruiz Y bueno Y a todas las mamás Ahí que seguramente Están Escuchando Eh Buenos días Buenos días hermano Y a través de tu programa Quisiera hacerle llegar Pero Muchísimas Muchísimas felicidades En primer lugar A mi viejita querida Mi mamá Marcelina Ruiz Que Gracias a Dios La Virgen La tenemos La tenemos Para poder dar cariño A darle un abrazo Darle un beso Gracias mi Dios Por esto Y bueno Qué lindo Qué lindo Poder pasar con nosotros Un día de la madre Con ella Y bueno Tenerla Y apreciarla Mi vieja Que tanto la queremos Todo La amamos viejita Y bueno Hacele llegar también El saludo a todas Todas las mamás Todas mis hermanas Primas Tías Y hace extensivo Por allá Por el Chaco Salteño Todo lo que están escuchando Todo lo que están escuchando En las radios Parientes Todo el Chaco El Chaco Salteño El privado de Banda Norte Todo Todo donde llega tu radio Hacele llegar un extensivo saludo A todas las mamás A todas las mamás Que escuchan tu programa Pialando Tradiciones Este lindo programa Y dedicale Dos temitas te pido Dos temitas Facundo Bien, bien Madre mía Y bueno Y el último tema Del último disco De Los Forasteros Pasalo Dedicale A mi viejita querida Y a todas las mamás Felicidades A todas las mamis Mamita mía Te queremos Mami Te quiero viajar Bien, bien Bien, ahí estamos entonces Con el saludo de Goyo Goyito Pans De Caricería El Forastero Dos Ya está un chico En el sorteo Fue Fue Alice Envió un saludo Facu Envió un saludo Este día tan especial A las mamitas del Chaco Salteño En especial A mi cuñada Silvia Paricio Que se encuentra en el paraje El Desmonte Y a Lely Guerrero Lucía Panza Y a Jami Barrios Mónica Barrios De Embarcación Dios la bendiga siempre A ella El saludo va de parte de Magui Y sus hijas Ahí está El saludo Más mensajes por acá Y ya me voy Ya me voy al sorteo Buenas Facu Dice Hasta Hasta que hora Puedo ir a buscar el premio Dice Y si no pueden ahora Mañana igual Este Se puede venir Hasta las 15 Yo por lo menos Voy a estar acá Seguro Seguro Después de ahí ya salgo Después ya salgo Dice Muchas gracias Por permitir Que participemos Irá un primo Dice Daniel Paz A retirar el premio Si tiene que venir Acá la radio Acá la radio Ya conocen Donde es la radio Ahí está Mira mamá Vamos con la carnicería El forastero De Patito Paz Dos kilos de asado Más un kilo De chorizo Dos kilos de asado Más un kilo De chorizo Ahí está De la carnicería El forastero De Patito Paz Terminación De documento Cuatro noventa y siete Cuatro noventa y siete Lucila Galván Ahí está Lucila Galván Se ha ganado Entonces Los dos kilos de asado Más el kilo De chorizo de chorizo De carnicería El forastero De Patito Paz Vamos con carnicería El forastero Dos Carnicería El forastero Dos Vamos entonces Con El primer premio Primer premio De carnicería El forastero Dos Es Tres kilos De asado Tres kilos De asado Ahí está Tres kilos De asado Seis noventa y siete Miriam Cejas De la ciudad De Palpalá Ciudad de Palpalá Miriam Cejas Seis noventa y siete Se ha ganado Entonces Tres kilos De asado De carnicería El forastero Dos De Goyo Paz Bien Vamos entonces Por El pollo El pollo Entonces Ahí estamos Con un pollo De carnicería El forastero Nos vamos entonces Al pollito Vaya este homenaje Con mucho cariño Para todas las madres Del mundo De parte de los forasteros Del Chaco Número dieciséis Lucía Paz Qué coincidencia ¿No? Lucía Paz Ciento dieciocho Ahí está El segundo premio De El amigo Goyo De carnicería El forastero Dos Ahí se ha ganado Un pollo Entonces Lucía Paz Se ha ganado Un pollo De carnicería El forastero Dos De Goyito Paz Nos vamos Nos vamos entonces La carnicería El formoseño Dos kilos De asado Dos kilos De asado Dos kilos De cerdo Perdón Dos kilos De cerdo No es de asado Dos kilos De cerdo De carnicería El formoseño Terminación Documento Nueve veinticinco Funes Norma Norma Funes Entonces Se ha ganado Los dos kilos De cerdo De carnicería El formoseño Gracias Por tanta Ternura Por tanta Dulzura Querida Mamá Vamos por El pollo El segundo premio Es un pollo De carnicería El formoseño Terminación De documento Siete 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 Mónica Andrada Mónica Andrada Siete 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 Se ha ganado El pollo De carnicería El formoseño Que siempre Me alumbras En mis noches Oscuras Querida Mamá Pido A Dios Santo Que te ayude Y que Tu mal En los oscures Querida Mamá Nos vamos por los tres kilos de asado Tres kilos de asado De carnicería Renzo Junior Tres kilos de asado De carnicería Renzo Junior El último El último premio Ahí está Patricia De Jampa 142 Ahí está Patricia De Jampa 142 Ha ganado Tres kilos de asado De carnicería Renzo Junior Si señor Bueno Ahí estamos Con los sorteos En el día De hoy Espero que Vayan disfrutando De los premios Después nos mandan los mensajes Si un caso por ahí Este No Este No lo retiran Este En estos días Para cuando van a retirar Después ya me van avisando Porque así le vamos avisando También Ahí A A la A la muchachada A los amigos Ahí de los distintos De las distintas Comercios Que se han jugado El día de hoy Con los premios Gracias Gracias a todos amigos Los comerciantes Por jugarse con los premios El día de hoy El viento suena a lamentos Con los pagos del zanjón Pues se cuenta que un paisano Fue estero de la armonía Que séptimo hijo varón Ojeroso Cruina larga Que hasta solo suele hablar Y no hay Palique Entre De las viejas Del lugar Cuando se oye Aullan los perros Y bien Cierra la oración Hay temor En los paisanos De los pagos Del zanjón Pues se cree Que el puestero Se convierte En lo visor A ver El sapucán Suena 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 Bailadita Su mejor Suena 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 Que suena Para la barra Al fondo O ese Julio A ver Ese El sapucán Y vamos Un al fondo Una Compla Me ha Pedido Y un amigo Que yo Estimo Que más Me pueda Pedir Que no Consiga Conmigo Se apucay, se apucay Chira Ahí va queriendo, cosa que gracias Suena, suena No se me quede chamigo Vamos, besito para bailar Salido de dos hileras Vamos a continuar con el dos hileras Marquitos de Pinoza Y a ver, ¿qué vamos a regalar para los bailarines? ¡Vamos! Maravilla 10, me he ido ¡Satán que ahorita es mejor! ¡Otro clásico! ¡A ver el sapucaíra! ¡A ver! ¡A ver el sapucaíra! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Arriba no vamos! ¡Suena, suena, suena! ¡A ver, que se viene! ¡A ver! ¡Uy! ¡A ver! ¡A ver, que se viene! ¡A ver, que se viene! ¡A ver! ¡Baitarines! ¡Excelente! ¡Esto le va el Gaché! ¡Botarines! ¡Botarines! ¡Arriba a su bailarines! ¡Alciadito! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Alciadito! 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 ¡Eso! ¡Alciadito!